Estadio de Enche de donde España va a jugar ahora contra Italia en menos de hora y media preguntamos a la afición española si creen que Luis de la Fuente cuestionado ya después de dos partidos se la juega en este España-Italia Yo creo que no porque la federación siempre da un margen a todos los entrenadores y creo que se merece por lo menos el beneficio de la duda. Pues yo creo que a Luis de la Fuente le queda poco crédito o ninguno después del partido de hoy veremos a ver cómo termina la cosa pero como le meta a 3 Italia para mí que está sentenciado. Sí bueno pues yo creo que Luis de la Fuente se juega bastante hoy porque creo que tiene poco crédito tras los dos primeros partidos y ya debería de ganar hoy si no la opinión pública va a empezar a va a empezar a ver un run de cambio de seleccionador puede ser sí sí creo que de la Fuente se la juega porque después del ridículo de Escocia un ridículo aquí hoy le podría costar el cargo si el equipo compite bien aunque pierdan yo creo que lo mantendrá pero si no yo creo que de hoy no sale. Bueno yo creo que no se la tiene que jugar hay que para crear un proyecto hay que generar un poco de estabilidad entonces tampoco hay que yo creo que tener paciencia y hay que esperar. Bueno yo creo que no porque yo creo que apuesta por gente joven gente que está dando el 100% y bueno como ya estuvo muchos años en la sub 21 yo creo que sí que va a funcionar con de la Fuente. Pienso que no se juega, pienso que seguirá ¿no? Además vamos a ganar ¿vale? Yo creo que igual a la afición sí que le echan más su cara que no es un buen entrenador para selección pero no van a cesarle ni mucho menos seguro, va a durar mucho más. En mi opinión no me gusta mucho pero no le van a echar. Bueno yo creo que no se la juega todavía, es muy pronto, es una Nations League y un equipo que viene recién que recién hemos terminado el mundial y son todo caras nuevas como Lenormand, Zubimendi y este tipo de jugadores así que nada, creo que sí que va a tener mucha crítica pero para nada se la juega ya que todavía queda mucho y no es un torneo muy importante en la que te juegues toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!